Pastrón, John, oye que lo que es, ponme una pista que me voy a curar con estos cueros. Las mujeres no lloran, las mujeres fasturan cuero y champagas, y así nadie te ha vuelto a llamar, a ti nadie te ha vuelto a llamar, a ti nadie te ha vuelto a tirar. Si me quieres tener, tenme, si me quieres buscar, tú sabes, si me quieres mirar, mirar. Una molly, una tripe, una molly, una tripe, una molly, una tripe, una molly, una tripe, Quiero sentirla, 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 quiero hacer mueca, me quiero rooms, tíguera, que me rompa la creta, dale, enrohame la teta, las pistolas, la gaveta, es de grana o mete culo ven, dale ano al puñeta El panty llevo el ruleteo, el chispeo, el bocineo Aquí mismo que no tengo panty, ven, dame dejo Me la quieren poner en China, me tienen un bloqueo A to' un popón y a fuck, me lo jugo a coger en Ruzlar Tú y yo seré un jazz de yal Contigo me siento muy rica Nunca se te vaya Una molly, una creep 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 Que no sentíla, que no sentíla, que no sentíla 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 Quimo trenco, trámela del norte, Carolina O bajo una estrellita, pa' sentir la adrenalina Cualquiera coge bobo, pregúntale a Rafa Mira no se trata de carita que cualquiera te necesita No mames, tú tienes a popolo, estás bien clean Crédame ese toco como que zambare Tírale mi espullo a la vaina que andamos atrás del stream Reventame en todos los paris, pregúntale a Papi Luzlar Ustai, con la nota high Tira la loca, mierda y tripeándose un lag Lula, ya me decía por por ahí Que nadie me ha jodado y me lleva quien me trae La señora para La para de la raza lacra NG, NG Records, Mostrenco Records, ¿qué fue? Ah, recoyó NG Dame, dime, que puya la vaina, puya la to Le llegas un ticket a estos cueros, guarde, bepá El con los tatuajes de la tinta Oye, que lo que le quiero dar una payola al dueño de todos mis temas Recoyó, Mostrenco Records 0101, Villigo, Villigo, dijo el MIT, ¿qué fue? Oigan, que lo que necesito es que sigan arreglados, mi compañera El que me hace los temas, el conozco es hacer ritmos Y le voy a dar una payola a J.A.R.A.R. Creo que yo siempre tengo un famoso nuevo, adiós Sigan NG Records, mi compañera de bonanza de final La para de PX, whatever NG Records, NG Records, NG Records, NG Records, NG Records, Adiós